En este lugar, el municipio de Manaure, en el departamento del Cesar, después de seis meses, 360 jóvenes y adolescentes entre los 14 y 28 años descubrieron sus talentos y encontraron herramientas para realizar su proyecto de vida. Un operador como la Universidad Magdalena invita a los jóvenes que en este programa participen a que terminen su proceso educativo, a que se vinculen y entiendan que la educación es un aparato transformador. Como lo dice el programa, es la generación de las 3 E, como es educación, empleo y emprendimiento. De verdad que es un programa muy bueno. Ojalá el gobierno nacional continúe con estos programas. Esto fue posible gracias al programa Sacúdete, que ejecuta la Universidad de Magdalena en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el propósito de que esta población afectada por el conflicto armado desarrolle procesos de prevención y fortalecimiento del tejido social desde el núcleo familiar. El paso de mi hijo acerca del programa ha mejorado mucho en el hogar, la convivencia con sus padres, sus hermanos. Pienso que es uno de los programas muy súper importantes que han traído al municipio. Me ha enseñado a convivir con personas con las cuales no estaba acostumbrada de pronto a relacionarme. Me ha hecho darme cuenta de que soy una persona muy sociable. Antes solamente me encerraba a mí mismo. Durante mi estadía en el programa he podido adquirir mucho conocimiento, en el cual uno de ellos es la matriz DOFA, que me ayudó mucho a identificar cuáles son aquellas debilidades y fortalezas que debo nutrir cada día. Sacúdete a mí me ha dejado la experiencia de que todo lo que tú hagas en tu vida debe tener una base para que tu proyecto de vida pueda funcionar. Y yo creo que por medio de lo aprendido, todos esos pensamientos yo se los puedo compartir a los niños y jóvenes de mi barrio. Provisualizar todo el abordaje que realiza la Universidad del Magdalena como operador de Generaciones Sacúdete termina siendo un proceso formativo bastante interesante porque tienen todo un capital humano que ha dispuesto todas sus habilidades y sus recursos en pro de que el objetivo del programa se cumpla. La clausura se dio con una jornada cultural de esparcimiento, recreación y lúdica, donde los beneficiarios mostraron los resultados de su participación ante familiares y comunidad en general. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. La caucía fiscal.